¿Qué es el Homo Estúpidos? Estoy aquí para proponerles el surgimiento de una nueva especie de humanoide, el Homo Estúpidos. Creo tener suficientes pruebas anecdóticas y científicas de su surgimiento. Me imagino que conocen a Lucy, la famosa eslabón perdido. Lo que no sé si saben es que fuimos capaces de encontrar sus huesos porque cayó de un árbol de dos metros. No empezamos muy bien. El 17 de septiembre de 1788, el ejército austriaco se dispuso a pernoctar en Carancebes, en la actual Rumania. Sin nada mejor que hacer, decidió entretenerse con Aguardiente. Para el amanecer, había sufrido una gran cantidad de pérdidas, de bajas. Carancebes se recordaba como la más absurda de todas las batallas en la historia humana, con la derrota del único participante. Un ejemplo actual. El año pasado, más de 300 personas murieron tomándose selfies. Un ejemplo individual. Los premios Darwin. Los premios Darwin se otorgan todos los años a aquellos humanos que se eliminan del acervo genético de la forma más absurda posible. Algunos ejemplos. Saltar para grabar a algunos paracaidistas sin haberse puesto el paracaídas. Estados Unidos, 1987. Hacer malabarismos con granadas de mano. Croacia, 2001. Jugar a la ruleta rusa con una pistola semiautomática. Brasil, 2003. Un ejemplo personal. Después de haber aconsejado cientos de veces a clientes de coaching, que elijan su trabajo en función de sus valores, de lo que es importante para ellos, haberme dejado tentar por el dinero y terminar en un trabajo que no disfruté. Hasta al mejor cazador se le va la liebre. Soy Juan José Jauregui. Y a diferencia de otros niños, que querían ser futbolistas, astronautas o cowboys, crecí en los 70's, y yo quería ser científico. Así que estudié psicología, aquí en la Católica. Y he dedicado más de 25 años al trabajo y estudio sobre el factor humano y su impacto, principalmente en las organizaciones. Fue Albert Einstein que dijo, hay solo dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Esta frase llamó poderosamente mi atención. Así que cambié mi foco de atención, de la inteligencia humana, al estudio de la estupidez humana. Un campo mucho más amplio y de mayor alcance, al parecer. Recurrí a la bibliografía. Me encontré con Carlos Zipola. Este es un historiador y economista italiano que formuló su famosa teoría de la estupidez. Para Zipola hay dos factores que hay que considerar al evaluar la conducta humana. El beneficio y perjuicio que causas a otros y el beneficio y perjuicio que te generas a ti mismo. Si cruzas estos dos factores, obtienes cuatro grupos. Los inteligentes, aquellos que benefician a otros y a sí mismos con su actuar. Los incautos que benefician a otros aunque se perjudican a sí mismos. Los malvados que se benefician a ellos mismos perjudicando a otros. Y los estúpidos que con su actuar perjudican a otros y a sí mismos. Para Zipola todavía puede haber los incautos o los malvados inteligentes. Por ejemplo, un ladrón de cuello blanco que se hace de millones cubriendo el seguro o la pérdida. O un malvado estúpido que además de lastimar a la víctima se hace de una miseria. Si consideramos una distribución no probabilística de la población humana, para Zipola al menos el 50% de la humanidad es estúpida. Esto es más grave si hacemos caso a Cabral, Facundo Cabral, que decía que su abuelo era un hombre valiente. Al único que lo temía era a los idiotas porque son muchos y al ser tantos incluso pueden elegir al presidente. Coincidiendo con Cabral, Zipola decía que desde un punto de vista estrictamente económico y utilitarista un malvado era preferible a un estúpido. Porque un malvado implica por lo menos el intercambio de bienes. un estúpido lo único que hace es perjudicarse a sí mismo y a la sociedad y según Zipola puede ser tremendamente costoso para la sociedad. Dietrich Bonhoeffer después de haber sufrido las atrocidades del nazismo concluyó que un malvado era preferible era un estúpido porque contra el malvado por lo menos te puedes defender puedes luchar mientras que la sociedad está a merced de los estúpidos ya que están cerrados en sus ideas e ideologías. No se puede conversar con ellos y eso hace que sean muy peligrosos. Pero ¿no hemos cometido todos nosotros alguna estupidez de campeonato alguna vez? Franco Escamilla un cómico mexicano decía que todos tenemos una válvula de la estupidez que al menos una vez al día no aguanta la presión y cede y cometemos la estupidez del día. Obviamente para Escamilla esta válvula está más suelta en los hombres que en las mujeres. Entonces no es que somos estúpidos como decía Cipola es que pensamos estúpidamente a veces. En esta inmersión en la ciencia de la estupidez me encontré con las ideas de Daniel Kahneman. Este es un psicólogo que contribuyó a refutar la idea de la racionalidad humana en la economía. Gracias a ello se ganó un premio de economía un premio Nobel de economía el 2002. Para Kahneman en un entorno de incertidumbre los seres humanos solemos utilizar atajos heurísticos es decir reglas de pensar como por ir por casa que son útiles pero son tremendamente ineficientes. Kahneman sostenía que tenemos dos tipos de pensamiento humano. El sistema uno rápido frecuente estereotipado que nos sirve para tomar decisiones cotidianas y el sistema dos lento que requiere esfuerzo lógico calculador para el que necesitamos información amplia y una toma de decisiones con un proceso lógico racional. Algún autor con un sentido de marketing más desarrollado los llamó sistema doctor Watson y sistema Sherlock Holmes. Dentro del sistema uno los psicólogos han encontrado más de ochenta tipos de sesgos cognitivos. Por ejemplo el sesgo de confirmación esa tendencia que tenemos los seres humanos de buscar información que confirme lo que pensamos no que lo refute o el sesgo de información preferimos datos anecdóticos o recientes que estadísticos o probabilísticos somos malos con las matemáticas. entonces no somos estúpidos pensamos estúpidamente a veces. En mi rescate encontré este modelo Cinefine Framework que se aplica aplica el estudio de los dominios de la complejidad a los entornos empresariales. Dave Snowman que desarrolló esto decía que hay un dominio de lo obvio donde la relación causa-efecto es clara. Lo único que tenemos que hacer es categorizar decidir y actuar. Esto es por ejemplo cuando nos lavamos los dientes o cuando vamos de nuestra casa al trabajo. Dentro de lo complicado del dominio de lo complicado necesitamos un proceso lógico racional para tomar decisiones porque la relación causa-efecto no es tan clara. Aquí necesitamos conocimiento experto. Por ejemplo cuando resolvemos un problema matemático o cuando estamos tratando de estructurar el plan estratégico de la empresa. Ya dentro del dominio de lo complejo la relación causa-efecto es difusa. borrosa líquida como diría Sigmund Bauman. Este es un entorno adaptativo donde cada caso es particular y necesitamos desarrollar unas estrategias específicas y particulares en cada situación. Por ejemplo en la crianza de un hijo el primero no se parece al segundo. en la formación de un equipo de trabajo cada equipo es diferente o en el cambio social o cultural. Ya dentro del dominio del caos lo que necesitamos es actuar para estabilizar la situación antes que el pensar. Por ejemplo en el inicio de la crisis de la pandemia. he aquí mi hipótesis la estupidez se da cuando aplicamos sistema uno doctor Watson a todo tipo de problemas sin discriminación. ¿Por qué haríamos esa barbaridad a los seres humanos? Porque somos flojos para pensar. Tenemos esta tendencia a ahorrar energía a sobresimplificar las cosas a juzgar en lugar de pensar. Vemos las cosas simples como si fueran obvias. El martillo ve a todo con cara de clavo. ¿Cuál es la solución? Como diría Edgar Morin filósofo y sociólogo francés padre del pensamiento complejo que por cierto acaba de cumplir 101 años pensar con la cabeza bien puesta analizar la información entender el mundo como algo indisociable del que nosotros somos parte interconectar integrar las distintas dimensiones de un fenómeno desarrollar una estrategia de pensamiento reflexiva abierta al diálogo abierta al aprendizaje necesitamos toda la caja de herramientas no sólo el martillo es más probablemente necesitemos desarrollar o inventar nuevas herramientas para los nuevos problemas que surjan por lo tanto además del sistema uno para lo obvio el sistema dos Sherlock Holmes para lo complicado propongo un sistema tres llamémoslo Mohan que es este desarrollo de estrategias en las que vayamos aprendiendo a medida que vamos solucionando los problemas de manera compartida tenemos que religar nuestro conocimiento de una manera multidisciplinar interdisciplinar porque los problemas son complejos necesitamos ir avanzando a medida que vamos desarrollando soluciones no sólo eso propongo también un sistema cuatro llamémoslo Yoda basado en el instinto esa herramienta poderosa que tenemos desarrollada por miles de ancestros humanos y no humanos que junto a nuestra experiencia personal se convierte en algo así como un pensamiento hipercomplejo que juega a nuestro favor porque el homo estúpidos se va a extinguir sí o sí las pruebas son claras son irrefutables no nos dejemos arrastrar por los estúpidos y los malvados hay cosas importantes en juego no nos dejemos arrastrar por el homo estúpidos alrededor y dentro nuestro hay cosas importantes en nuestra vida personal grupal como colectivo y como sociedad que no se pueden dejar al sistema uno que necesitan de un pensar con la cabeza bien puesta o mejor todavía con la cabeza con el corazón y con los instintos gracias gracias aplausos aplausos